Pues una herramienta más para todas las instituciones, colectivos, ciudadanos y ciudadanas de la provincia que siguen pensando que es necesario, que tenemos tareas pendientes que realizar en la recuperación de la memoria histórica. Así que para nosotros hoy es un día de satisfacción por presentar este nuevo recurso, entendiendo que la guerra civil puso fin a la culminación de la democracia, a esa culminación de la Segunda República, el fin a todo un proceso de renovación de las instituciones que viene impulsando, como digo, la Segunda República, dejando durante la contienda y después de ella numerosas víctimas que sufrieron crímenes contra la humanidad.